Zona Sub, Zona Sub, Zona Sub, Zona Sub Tienes que crearle aquí un tono, un algo a Zona Sub Vamos ya al lío Muy buenas a todos y bienvenidos a otro domingo más El domingo pasado os dejé por aquí un poco abandonados Con el tema del sorteo del iPhone X La verdad que me pillé un pedo considerable, hay que decirlo Y el día siguiente estaba ¡Ay, qué dolor de cabeza, qué malico que estoy! Estaba de resaca, estaba yo como para grabar Pero ahora sí, ahora ya voy a cumplir con vosotros Y vamos con la segunda edición de Zona Sub Se ha animado un poquito la cosa Y en esta ocasión, pues aparte de vosotros los suscriptores Pues también va a haber contenido de canales de YouTube, tecnología Y de páginas web de tecnología Vamos a indagar un poquito que lo que ha llegado por aquí Oye, no se te olvide de darle al botón de suscribirse Que tienes debajo del vídeo Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal Puesto que hoy vamos a hablar de suscriptores Hoy no hay saludo Para los vídeos normales sí que voy a saludar a todos los suscriptores Así que deja tu saludo para el vídeo de mañana ¡Eh, mozo! Bueno, el primer candidato Estamos hablando del señor Tecnofilo Conocéis la web Tecnofilo.com Tecnofilo con K Os recomiendo que os paséis por su web Porque hace unos análisis cojonudos Súper buenos y súper bien detallados Le hace todo tipo de pruebas a los teléfonos y a todo tipo de dispositivos Y eso sí, hay sorteos a mansalva de los buenos, buenos, buenos Tenemos por aquí que es el dispositivo que está analizando ahora mismo En concretamente pues el iPhone X El teléfono del sorteo que acaba hoy Hoy acaba este sorteo Y bueno, nos comenta un poquito el señor Tecnofilo Que dice Suelo llevar A poner el teléfono en silencio Retomo otra vez Suelo llevar dos smartphones El que estoy analizando en cada momento Y el que tengo configurado con mis apps y contenido personal El smartphone que utilizo ahora para uso personal Es el iPhone X en color plata de 256 GB Acompañado del Apple Watch Serie 3 Y mis inseparables AirPods Del iPhone X me gusta especialmente su diseño compacto Sin apenas marcos Así como una gran potencia Y su excelente cámara cuando la luz escasea Ah, y además Tiene animojis Pues sí Este es el teléfono que Nos han mandado Tecnofilo Para que lo saquemos aquí En Zona Sub Vamos con el segundo candidato A ver que nos ha Que nos han mandado No te olvides Que ya se me olvida Madre mía Para el Zona Sub 3 De la semana que viene Aquí en el canal Mandarme Pues igual que estamos haciendo en este vídeo A ZonaSub Arroba Tecnolocura Punto es Un correo electrónico Pues con un par de fotos Tres o cuatro fotos Con un texto En plan de pues yo tengo este teléfono Lo utilizo por esto Porque me gusta tal Porque quiero tal No tiene por qué ser un teléfono Si queréis mandar Un ordenador Una torre gaming Si queréis mandar una tablet Si queréis mandar un drone Unos cascos Lo que sea Vamos con el segundo Tenemos por aquí Al señor Geek de gafas De Android 5x1 Que pues me ha mandado Una captura Pero bueno Vamos a leer Un poquito El texto Que nos ha escrito Hola Un placer Y un saludete A todos Hola Geek Que tal Mi dispositivo principal Cuando no estoy probando otro Es el Samsung Galaxy Note 8 El motivo principal Es su pantalla Que son Unas 6,3 pulgadas Y con una tecnología De resolución estupendas Super AMOLED Y Quad HD Plus Es una combinación muy buena Aunque debo decir Que me quedo con Full HD Plus Ya que así consume Algo menos de batería Que es su principal Pega Aunque aguante El día Sin prácticamente problemas El otro contra Es La duplicación Del sensor de huellas Del que al final Acabo pasando Y uso bastante El escáner de iris Que tampoco es una maravilla Samsung Me has fallado Yo no he podido probarlo A ver Si hago una tienda O Samsung Que lo dudo mucho Nos pueda mandar Algún Samsung Galaxy De los nuevos Para realizar Madre mía Para lo que hemos quedado El diseño también es genial Pero lo he protegido Con una funda de Spigen O Spigen Que es crema crema Otra cosa que me gusta Es la cámara Bueno las cámaras que rozan En sobresaliente En modo fotografía Y también en vídeo Gracias al OIS En ambos sensores Finalmente su S-Pen El cual uso muchísimo Para tomar notas Capturas de pantallas Vitaminadas Y Si También he dibujado Penes Ha dibujado penes Ha dibujado penes 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 por todos lados Pero aquí en este libro de pecado Que tiene la primera piedra ¿A que sí? Claro que sí ¿Quién ha dibujado un pene en la vida? ¿Quién? ¿O un chochito? ¿Algo? ¿Unas tetas? En cuanto a la personalización Llevo un fondo de pantalla Muy espacial De la propia tienda De Samsung Los iconos son los que tienen de serie Pero de vez en cuando Hago cambios radicales Suele ir también En función del estado de ánimo En definitiva Ahora llevo un Note 8 Para quien sabe Mañana No me caso No me caso Con ningún fabricante Ya que el placer De descubrir Todos los dispositivos Es más fuerte Gracias Tecnolocura Y a todos ¡Saludos! Pues aquí teníamos Al señor Guido y Gafas Desde Android 5x1 Os recomiendo su canal Porque hace unos análisis Estupendos Eso sí que son Como dice él Crema crema Bueno vamos ahora Con un suscriptor ProPlayer C o C Que en esta ocasión Pues el texto Tampoco ha sido muy amplio Hola suerte con la nueva sección Y ahí va mi aporte Voy a tirar de fotos A ver que nos encontramos Aquí tenemos Por lo que yo puedo ver Pues Un poquito de tecnología Varia Hay que pasarle un poquito Un CPU de dientes Al teclado Hermoso Tenemos un Portátil De Toshiba Con lo que yo puedo ver ahí Creo que es un Intel Un i3 Con Windows 7 O sea es bastante Tiene ya sus años Tenemos ahí un teléfono Que parece un Samsung Ahora lo veremos más adelante Un altavoz Bluetooth JBL Y una tablet Que creo que se llama Nucleo Y ahí tenemos pues Un mando Para ordenador Y tal Siguiente foto Lo he dicho Aquí tenemos También unos auriculares De color rojo Eso es un Samsung Pero no sé cuál Tampoco nos ha detallado aquí Y aquí nos ha mandado más fotos Debe ser Ah no Mira, 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 mira Mira, mira, mira Fallo mío Que tenemos aquí un Word Hola Tecno Puedes llamarme Javi O McFly Como quieras Javi O McFly Señor McFly Hola Tecno Mi nombre es Gary Y gran admirador del canal Haré esto rápido Para que no sea aburrido Tengo muy pocos gadgets Pero sinceramente No me decepcionan Mi dispositivo móvil Es el Xiaomi Redmi Note 4X De 4GB de RAM Y 64GB de memoria interna Así que todo lo que yo he comentado anteriormente No vale para nada Es una maravilla Algo que seguramente ya saben Lo malo es que En mi país Costa Rica Todo es carísimo Me costó 320.000 colones Unos 480 euros Joder el doble con poco O el triple Pero valió la pena Y tienes razón en algo El Logo Mi Queda perfecto en la parte delantera del móvil Tengo además un Samsung Galaxy S5 No estaba del todo muy alejado Para reproducir música Y llevarlo a la universidad Pone You University Cosas que aquí no hablamos así Pero mola Mola Podríamos hablarla Debido a que aquí En cualquier momento te pueden Asaltar Y ese es un ladrillo Lo acompaña con unos cascos de audio técnica Y esos Inherit rojos Que ves en la foto Un parante JBL Flip 2 Que suena como Voz de ángel Y esa laptop Toshiba Que sinceramente no vale ni un euro Esto sería todo Espero no haberme extendido Bastante gracias chaval Y mucha suerte con el canal Para nada Me ha molado muchísimo Que mandéis los textos Por favor Así Un texto O en el mismo mail O un word Siempre y cuando me dé cuenta Y las fotos Pues yo ya las he ido viendo Y las he ido pasando Vamos con el siguiente Elena Santos Chica Geek Este es otro canal de Youtube Hace igual Es súper animada Esta chica A la hora de hacer vídeos en Youtube Me gusta muchísimo La empatía La simpatía Que le mete a los vídeos Y la variedad de contenidos Y eso que lleva poco tiempo Al menos que yo la conozca Y le animo muchísimo a Elena A que le meta muchísimo más cañas Porque tendría que tener ya Mínimo 100.000 suscriptores Así lo digo Bueno Nos han mandado tres fotos Del iPhone X Y nos cuenta Hola Javier Aquí Elena Alias Chica Geek Te envío las fotos Y el texto sobre mi móvil Para que puedas añadirles A tu vídeo Tal, tal, tal Mi móvil actual Es un iPhone X Lo tengo sobre todo Porque es una sesión de prensa Pero lo cierto es que Al tener un canal de tecnología En Youtube Tengo la suerte De cambiar de móvil Con bastante frecuencia Y digo Suerte Entre comillas Porque me gusta mucho Probar móviles nuevos Y es precisamente Un iPhone X El que he estado usando Estas últimas semanas Es el modelo En la parte trasera De color blanco El que Apple llama Silver Y con 256 GB de capacidad Lo que me gusta De la iPhone X Es que por fin En mayúsculas y todo Apple se ha deshecho De esos antiestéticos bordes En la parte superior E inferior del dispositivo Y así la pantalla Aprovecha mejor Todo el frontal Además eso hace que sea Más pequeño Y por tanto más fácil Y más cómodo de usar Con una sola mano Otro punto que me encanta Del X Y en general De los iPhone Es su cámara Para mi una de las mejores Del mercado Y por último También una novedad Reciente de Apple Es el Face ID Tengo que reconocer Que funciona mejor De lo que me esperaba En cuanto al uso Que le doy Pues básicamente Para todo Especialmente Emails Redes sociales Soy adicta Twitter E Instagram Yo soy otro Y temas relacionados Con la gestión Del canal de YouTube En pocas palabras No me separo Apenas del móvil En todo el día Para lo que no Lo uso mucho Es para jugar Aunque estos días También ando haciendo Una excepción Con el juego De No de Animal Crossing Y por último Respecto a personalización Ya sabes que Apple Es muy flexible Para cambiar Según Que cosas Pero al menos Me he puesto Un wallpaper Con el diseño De mi canal De YouTube Para que quede bonito Cuando lo saco En el vídeo En la pantalla De bloqueo Suelo llevar Una foto De mi catete Tengo que hacer Yo eso Por favor Tengo que poner Un fondo de boom En mi teléfono Tienes algunas Fotos adjuntas Espero que te sirva Si no Dime si te haría Falta algo más En cuanto Este el vídeo online Cuenta con mi retweet Saludos desde Elena Chica Geek Ir corriendo ya A su canal A suscribiros Porque mola un montón Su canal El brick de José Aquí nos han mandado También unas cuantas fotos Tenemos al señor El brick de José Hola que tal Javier Te mando Algunas fotitos De mi celular Para compartirlos En un vídeo De Zona Sub Parece que ya tiene nombre Zona Sub Es un LG Stylish 2 4G Con una memoria interna De 16 GB Y memoria SD card De 32 GB Con cámara trasera De 13 MP Y delantera de 8 El sistema operativo Es Android Marshmallow 6.0 En serio Como estoy pronunciando El inglés esta tarde Estoy que lo doy todo Muy bueno por cierto Con ella Hago vídeos Para mi canal Y lo que me gusta mucho Es el doble toque En la pantalla Para el desbloqueo El botón De encendido Está en la parte trasera Puesto que El doble toque Va de maravilla El procesador Es un quad core A 1.2 No pillo Este procesador Quad core 1.2 Y luego Por octa core A 1.3 Eso ya no lo he pillado Tío Fanta de 5.7 pulgadas Y una personalización Con el Nova Launcher Espero que les guste Y salud Desde Veracruz México Pues aquí tenéis El canal Del señor El brick De José Pues que también Analiza teléfonos Y tal Pues que si queréis Echar un ojo Y aquí nos ha mandado Por su teléfono El LG Stylist O Stylist Si Stylist Eso nos ha puesto 2 Vamos con el siguiente Tato Gameplays Nos ha mandado aquí Varias fotos también Y es de mi tablet personal Por cierto Un saludo desde Mallorca Nos manda Un saludo desde Mallorca Tato Gameplays Pues nos ha mandado Básicamente una ficha técnica De la tablet que tiene Que es una Lenovo Tab 2X30F Por lo que pone aquí Pues tiene un ancho de tal Una altura de tal Un grosor de tal Y que pesa tanto El tamaño de esta tablet Es de 10,1 pulgadas De panel IPS Resolución 1280x800 Que más cosillas Procesador Snapdragon 212 Ojo Pedrín Un procesador Snapdragon 212 Esto ya tiene su tiempo 4 núcleos 1,3 Adreno 304 2 GB de RAM 16 de memoria interna Y Android 5.1 Tiene ya su tiempo No tiene radio La resolución de la cámara De 5 megapíxeles No tiene flash Cámara frontal De 2 megapíxeles Una batería De 7000 mAh Y no cuenta Ni con NFC En radio parece Que tampoco Pero bueno Tiene bluetooth 4.0 Wifi 802.2 BGN Y compatible Con 4G Porque se le puede Meter tarjeta SIM Pues me parece También buena opción Que me hayas Mandado Pues una tablet En este caso Una Lenovo Tab 2 Desde Mallorca Y Y Hacer magia Ahora mismo aquí ¿Habéis visto Que maravilla? Me he ido al Telegram Directamente Tenemos aquí Al señorito Eloy Gómez Que pues me mandó Las cositas por Telegram Que si no conocéis El canal De Eloy Gómez Así que no te lo esperas De la nada También trae hardware De PC Os recomiendo mucho Pasaros por su canal Y bueno Nos ha mandado varias fotos Aquí aparece un teclado Sus monitores Micrófono En el interior de la torre Y aquí nos pone Pues un poquito Que es lo Lo que nos ha mandado Nos comenta Que el micro Es un Chrome Kimu Micro gama media Uso para grabar Mis vídeos Y charlas por Skype Vamos El uso total del micro En el ordenador En el interior De esta torre de gaming Tenemos un procesador Intel Un i5 Un 6600 O un 6600K Con una placa Aorus Z2700X Gaming 7 Una RAM de 16 GB Gráfica Aorus 1070 Y bueno Sistemas operativos Tienen Mac En este caso Pues tendría Hackintosh Que tiene un vídeo En su canal De como poner Hackintosh Creo que era De poner Hackintosh O que era Hackintosh Pasaros por su canal Y le echáis un ojo Y Windows dice Que solo lo usa Para jugar O sea que Hackintosh Lo utiliza Para la edición De vídeo Los monitores Uno es un AOC A 144 Hz La hostia Y en un secundario Para ayuda En la edición Asus A 1080 Muy normal Y con muchos años Tiene un ratón De aukey mecánico Y un ratón Chrome Cadru Algo Grande Para mi Para mi mano De pianista Pero Pero cómodo Y poco más Esto es lo que Nos ha mandado Eloy GomezTV Y esto ha sido Un poquito Una mezcla Se nos ha ido Esto a unos 15 minutos Pero bueno Merece la pena Al menos os habéis animado A que Mandar cosillas Ha habido Participación De canales De tecnología De página web Como Tecnófilo Como Tecnófilo Y vosotros Los suscriptores Habéis mandado Pues contenido Que es Lo que a mi Me interesaba Así que Espero Para el domingo Que viene Vuestros mails A zonasub Arroba Tecnolocura Punto es Ya sabéis Como funciona esto Si no os parece Claro Lo veis otra vez Veis el anterior Zonasub Uno Y El domingo Que viene Nos vemos otra vez Por aquí Con Más Cacharretes Si os ha gustado El vídeo Pues podéis dejar un like Os dejo un par de vídeos Por aquí El botón de suscribirse Y nos vemos en En el próximo vídeo ¡Hala! Que empecéis muy bien la semana ¡Hasta luego!